Bueno, ahora vamos a enlazarnos vía Zoom con el doctor Francisco Moreno, el exjefe del servicio de medicina interna encargado del programa COVID-19 del Centro Médico ABC. Paco Moreno, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, como siempre, por tu disposición y tu disponibilidad. Yo no sé qué hubiera sido de todos nosotros sin ti desde hace año y medio. Gracias, Paco. Siempre. Gracias, Adela. Gracias por tus palabras y un gusto estar contigo el día de hoy. Al contrario. Muchas gracias, Paco. Oye, estamos en un repunte de la pandemia. Apenas el viernes nos cambiaron el color del semáforo para iniciar ahora este lunes con semáforo amarillo en la Ciudad de México, pero pues no hay cambio en las actividades. No entendemos bien entonces de qué se trata esto. Mira, si hay un repunte y sobre todo en diferentes áreas del país, hay que recordar que el país es grande. Hay diferentes lugares en donde se ha comportado la pandemia como si estuvieran en diferentes momentos. Ahorita áreas turísticas como Baja California Sur, como Yucatán, como Quintana Roo están teniendo un incremento en casos muy importante. Y en la Ciudad de México también empezamos a ver un aumento en el número de casos relacionado con fiestas, bodas, graduaciones, con esta sensación de que la pandemia se termina y no se ha terminado. La realidad es que necesitamos seguirnos cuidando. El número de vacunados sigue siendo muy bajo y además estamos viendo lo que está sucediendo en otras partes del mundo con esta variante Delta, que ha tenido un incremento muy importante, que es más contagiosa, que puede contagiar incluso individuos que no han recibido un esquema completo de vacunación. Entonces, la realidad es que estamos en un momento en donde pudiéramos tener otro repunte grande. Hay que cuidarnos ahorita, evitar al máximo podernos enfrentar con el virus yendo a lugares concurridos, no usando cubrebocas, estas situaciones que ya conocemos, que nos han permitido seguir hasta ahorita en donde estamos, pero no podemos bajar la guardia. Oye, Paco, justo hace minutos creo acabas de tuitear un simulacro en el momento del repunte de COVID-19. ¿De verdad es necesario? Es prioridad ahorita el mantener medidas de distancia y evitar aglomeraciones. Justo lo que se pierde hoy en un simulacro que es innecesario. Pues es que es otro ejemplo de esta situación en donde los mensajes son poco claros, porque no es solamente el realizar el simulacro, es hacer sentir a la población que ya estamos en una normalidad que no tenemos. No podemos todavía tener una actividad como teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de volver a tener un incremento en casos. Entonces, así como ¿por qué regresar a clases solo tres semanas cuando ya estaba terminando el ciclo escolar para exponer una población que todavía no está totalmente vacunada? Igual esto, ¿no? Veinte por ciento de vacunados. No tenemos todavía realmente un número suficiente como para decir podemos relajarnos. Y el hacer un simulacro pues es poner a la gente en contacto, perder la distancia. Creo que son ese tipo de mensajes los que realmente confunden a la ciudadanía. Y ya no podemos tener más casos fallecidos. Ha sido brutal el golpe que ha tenido la pandemia en nuestro país. Doscientos treinta mil muertos en cifras oficiales, pero pues mucho se ha dicho que hay que es un subregistro, ¿no, Paco? Pues mira, los datos que se han hecho a través de la relación comparando la mortalidad con años anteriores hablan de que son más de medio millón. Incluso si fueran los doscientos treinta mil serían demasiados. Muchísimos, claro, claro. Parece que nos volvimos ya estadísticas, nos hemos deshumanizado y parece que el que digan hay seis mil nuevos muertos, pues hay hubo seis mil, ¿no? Cuando la realidad es que esto ya no debería de estar sucediendo y deberíamos de tratar de mantener pues un control muy estricto. Adela, si llega a haber otro repunte en el país como estamos ahorita, con un sistema de salud agotado, con una disminución en los recursos, en los insumos, con hospitales que ya dejaron de ser COVID y que se regresaron para atender a la población, que también necesita ser atendida por otras cosas, puede ser muy grave tener un repunte en esta situación. Oye, Paco, ¿y lo ves? ¿Es lo que estamos viviendo en estos días, en este momento, apunta, si me permites la expresión, a un repunte? Sí, yo creo que nos ha puesto en ese horizonte, es decir, no necesariamente lo tiene que haber y espero que no lo haya, pero creo que si seguimos ignorando la realidad de que la pandemia existe y que en países europeos como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, se están otra vez aumentando los cuidados y teniendo ellos un número de vacunados mucho mayor, creo que México puede tener otro repunte que, insisto, sería catastrófico. El solo hecho de pensar que existe la posibilidad nos obliga a cuidarnos. Bueno, incluso hemos sabido de casos, Paco, de personas vacunadas que se han contagiado con las dos dosis de vacunación, se han contagiado y se habla de un dentista, por ejemplo, mexicano, que se contagió después de haber sido vacunado con las dos dosis y lamentablemente falleció. Mira, en el estudio más grande que hay, que se publicó en una revista en los Estados Unidos hace un par de semanas, encontraron que de 101 millón de personas que se habían vacunado, hubo 10 mil casos de infecciones, es decir, 10 mil personas de esas que estaban vacunadas se infectaron. Eso es un mensaje importante porque eso implica que tú que te vacunas puedes infectarte y contagiar. Pero además de eso, hubo 162 fallecidos. Es decir, no es una vacuna que te proteja al 100 por ciento. Ahora, si de 101 millones de vacunados se mueren 160, pues es muy diferente a los 2.5 millones que se morirían de 100 millones de infectados por COVID. La protección de las vacunas es enorme y por eso tenemos que acelerar la vacunación en México y ojalá, otra vez lo pido, que se abra a que se pueda vacunar por diferentes frentes, por el seguro social, por la iniciativa privada, por las empresas, porque necesitamos aumentar el número de vacunados. Llegamos a tener antes de las elecciones un número muy importante de gente vacunada en forma diaria y otra vez venimos en descenso. No podemos perder tiempo. Necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible. A propósito de esto, Paco, pues yo cuestionaba y lo compartía con el público hace un rato de si fue una decisión política más que sanitaria el hecho de haber pasado en la Ciudad de México, por ejemplo, a semáforo verde previo a las elecciones. Y ahora no entendemos el manejo que se está dando en la Ciudad de México. Ya pasamos, regresamos a semáforo amarillo, pero no se modifican las actividades. ¿Cómo entender esto, Paco? Pues lo vuelve muy confuso. Es real que vivimos diferentes momentos en la pandemia. No estamos como en diciembre, enero, febrero, afortunadamente, pero tampoco estamos como para ya decir nos podemos liberar y tener una vida como antes de la pandemia. Entonces, inmediatamente se vuelven verdes y entonces hay fiestas, hay bodas que están retrasadas, hay graduaciones y esto expone a mucha gente y empezamos a ver otra vez aumento en el número de contagios. Y si hay aumento en contagios, entonces va a haber aumento de hospitalizaciones, aumento de personas que fallecen. Lo que tenemos que entender es que mientras no haya un control adecuado, en que el número de casos que está habiendo en forma diaria sea muy por debajo de lo que estamos teniendo, en que no haya fallecimientos por COVID, entonces sí podemos decir que vamos bien. Gran Bretaña hace dos semanas tenía seis muertes diarias por COVID. Ahorita tiene 72. Es un incremento muy alto. Por eso están regresando a las medidas preventivas. En México tenemos muchos más fallecidos. No tenemos tantos casos nuevos porque tampoco hacemos muchas pruebas. Entonces, el número de pruebas realmente en México es muy inferior a lo que deberíamos estar haciendo. Desde un principio, ¿no? Desde un principio. Por eso no sabemos cuántos realmente se han enfermado, cuántos fallecidos tenemos en forma real, cuántos podemos tener inmunidad, porque también no sabes si te infectaste, porque nunca tuviste una prueba, si tienes algo de inmunidad. Pero lo que sí sabemos hoy es que la pandemia sigue y si no nos cuidamos, podemos tener un repunte, como te digo. Yo soy el primero que no quiero tenerlo. Por eso, a través de todo tu auditorio, que es muy grande, les pido que se cuiden un tiempo más. Cada vez falta menos, pero ya no podemos con más gente hospitalizada, con gente enferma y, sobre todo, con tantos fallecimientos por esta terrible enfermedad. ¿En el hospital ABC hay registro de que haya aumentado en estos días el número de contagios? En el hospital hemos tenido un mayor número de ingresos de lo que veníamos teniendo. Hemos también visto gente más joven, porque muchos de ellos no están vacunados. Pero este es un reflejo de que seguramente en otros lados está habiendo repunte. ¿Por qué? Pues porque está abriéndose más la sociabilización de las personas a través de reuniones, fiestas, etcétera. Entonces, está en nosotros. No nos tienen que decir verde, amarillo, rojo. Estamos con pandemia activa. Vamos a cuidarnos. Oye, Paco, han habido vacunas que han probado mejor eficacia que otras, ¿no? Y eso preocupa un poco, porque, mira, te platico. Lo que se ha visto en Gran Bretaña, en donde la variante Delta ya alcanzó prácticamente el 95% de los nuevos casos, se ha visto que la protección que te da, sobre todo una dosis de AstraZeneca y de Pfizer, que son las vacunas que se aplican ahí, es muy inferior a la que provocaba la protección con las variantes anteriores. Paco, este, creo que tenemos problemas con la, seguramente el internet de, de, de por allá. Supongo, este, a ver si podemos restablecer el contacto con él, si le podemos mandar. ¿Ya lo tengo? Paco, creo que ahora sí. Sí. ¿Lo tengo? Te decía que, que, que varía mucho, porque en México hemos recibido muchas vacunas. Entonces, no sabemos cuál va a ser la eficacia, sobre todo con las nuevas variantes. Ya. Oye, Paco, y por ejemplo, ¿es necesario hacerte prueba de anticuerpos? Este, pues una vez que ya te vacunaste y saber como por dónde andas o no se recomienda. Pues mira, incluso ahora hemos visto que gente que tiene anticuerpos ha tenido infecciones. Entonces, lo que se recomienda es que recibas tus dosis de vacuna y te mantengas todavía con medidas de prevención. La vacuna te protege, sí, pero no te exime de infectarte, infectar a más personas o no te exime de que seas de esos pocos, desafortunadamente, en donde la enfermedad por alguna razón es más fuerte. Sabemos también que la exposición sin cubrebocas te aumenta la carga viral en el contagio. Todo esto hace que uses el cubrebocas, mantengas distancia, evites lugares aglomerados. Entonces, tratemos de mantener las medidas lo mejor posible. Paco, pues te agradezco como siempre tanto que hables con nosotros. Finalmente, esas son tus recomendaciones para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, ¿no? Hay que seguirse cuidando. Esto no se ha terminado. Y no solamente no se ha terminado, puede haber un repunte importante, un rebrote. Así es. Así es. Yo creo que tenemos que seguirnos cuidando. Falta menos. Esto no va a ser eterno, pero no nos quedemos en la orilla. Así es. Estamos cerca, ¿no? Pero no se ha acabado. Paco, te mando un abrazo, un beso y te quiero mucho como siempre. Y gracias, como siempre. Gracias, Adela. Cuídate mucho y cuídense todos. Eso hago. Muchas gracias.